Yo asomo a la ventana y la veo pasar Es una niña linda, la quiero conquistar Estoy enamorado y no lo puedo negar Y mi corazón hace boom boom bam Mi corazón por ella late boom boom bam Como le digo a ella que hace boom boom bam Mi corazón por ella late boom boom bam Estoy enamorado y quiero amar Estoy enamorada y quiero amar Ya no respiro si no la miro por mi casa pasar Mi corazón se descontrola sin toque de flotar Mi niña linda, dame una oportunidad Eres mi sueño, por siempre te voy a amar Bum, bum, bam, mi corazón por ella late Bum, bum, bam, como le digo a ella que hace Bum, bum, bam, mi corazón por ella late Bum, bum, bam, estoy enamorada y quiero amar Ey, no sé qué me pasa contigo Te veo en la mañana y suspiro Ya no soporto más, ah Mis labios te quieren besar Hoy dame tu amor, yo quiero tu amor Me encantan tus ojitos de color Hoy dame tu amor, yo quiero tu amor Ya no aguanto más la tentación Bum, bum, bam, mi corazón por ella late Bum, bum, bam, como le digo a ella que hace Bum, bum, bam, mi corazón por ella late Bum, bum, bam, estoy enamorada y quiero amar Oh, 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 oh Pasión, pasión, estoy sintiendo, mi corazón por ti está muriendo No puedo respirar, no, no, si a mi lado no estás Tu cara bonita me tiene mal, no lo puedo negar Mi corazón palpita, boom, boom, bam, nena No lo puedo negar, no lo puedo evitar, te quiero besar, te quiero tocar Leque, dile cómo hace tu corazón Me asomo a la ventana y la veo pasar Es una niña linda, la quiero conquistar Estoy enamorado y no lo puedo negar Y mi corazón hace boom, boom, bam Nosotros somos Boon boon baon Boon boon baon Boon boon baon Boon boon baon Reggaetonica Que solo enamorado y quiero amar No voy a respirar No voy a respirar No voy a respirar Si a mi no lo dejara Boom, boom, bam